Para declarar patrimonio cultural de la canta popular al artista Omar Ferrer, un tachirense que con su talento y su voz ha deleitado a muchos públicos, tanto tachirense, nacional e internacional. Y hoy tenemos que rendirle ese homenaje para que este tachirense pueda ir al gruesar la fila de las mujeres y los hombres que luchan por que el Tachira sea el primer estado de Venezuela.